Y me vine ahora a uno de los restaurantes más visitados de la Expo, que es el de Saru. Y ya voy a saludar a las entrevistadas del móvil de hoy. Estamos con Beatriz Metol, también con Desiree Echeverry, para que nos cuenten un poco por qué es importante venir a acompañar y apoyar el trabajo de Saru. Ay, buen día, buen día a la audiencia. Nadia, un gusto recibirlos acá, este programa tan visto en la tele y que tantos uruguayos acompaña. Queríamos aprovechar para difundir un poquito nuestra obra, aunque tiene más de 70 años, hace más de 60 que estamos en el Prado, pero bueno, somos una institución sin fines de lucro, vestimos el delantal y las atendemos con muchísimo gusto a todos. Los esperamos, nosotros colaboramos con los chicos del medio rural, hace, como les digo, 70 años, y todo lo que nosotros juntamos acá, las donaciones, hasta las propinas, todo va destinado, somos todos voluntarios. Eso es muy importante, que la gente pueda saber que todos los que vienen a comer acá están colaborando, decían que hace más de 70 años, pero para el que todavía no sabe qué es Saru, a qué se dedican, cuál es el trabajo que hacen con los jóvenes y con los niños. Bueno, Saru apoya a los jóvenes que viven en el medio rural, que cuando terminan la primaria no tienen dónde ir, si no se traslada a la familia. Tenemos dos pensionados que reciben los chicos de lunes a viernes en locales donde hay liceo, ellos concurren al liceo durante la semana y los fines de semana vuelven a sus casas en el medio del campo. Además tenemos Club del Niño en contrahorario con el horario escolar y tenemos un centro estudiantil también que recibe a los adolescentes después del liceo y los ayudan y les dan cursos paralelos de música, baile y los ayudan en sus materias. Además hay un hogar, una residencia de ancianos y también ayudamos a la facenda de la Esperanza en Mel. Y bueno, con eso cubrimos 500 niños, adolescentes y niños que necesitan un apoyo para lo más importante, educación. Claro, si será importante esta ayuda entonces a 500 niños. ¿Qué otras formas hay de colaborar con ustedes? Bueno, también tenemos donaciones para las empresas, los empresarios, por ejemplo. Saru está sujeto a donaciones especiales, o sea, cualquier empresa que quiera donar puede donar por el sistema de la DGI de donaciones especiales donde su donación se la devuelven, se la reintegran a la empresa con certificados de la DGI. O sea, que él dona el 100%, pero el 75% se le devuelve a la empresa. Eso es importantísimo para las empresas que nos quieran donar. Y para los particulares tenemos donaciones de todo tipo, tenemos por las tarjetas, con débito automático, y los cientos de donantes que nos donan verdura, carne, postres, es las señoras que cocinan, que hacen cazuelas, postres caseros. Bueno, se puede donar y sirviendo mesas también y atendiendo la parrilla. Así que no hay excusas para colaborar. Todos los que quieran venir a almorzar, a comerse algo acá, van a estar colaborando, pero también lo pueden hacer durante todo el año. Claro que sí, durante todo el año, como dijo Beatriz, pueden sumarse al débito automático con las tarjetas de crédito, se les descuenta voluntariamente lo que ellos quieran donarnos, y bueno, y así, o donaciones puntuales, ¿no? Sin ser las donaciones especiales, donaciones puntuales de dinero, o en este momento, ayudarnos con todo lo que se precisa acá para manejar todo esto, que funcione la parrilla. Hablando de la parrilla, que ya Pablito nos mostró hace un ratito, ahí como viene el fuego, recomendame ahí alguna especialidad. Bueno, la especialidad de Saru, de la parrilla Saru, es el cordero, el cordero de exportación, el cordero del sur, que le llamamos el cordero pesado del sur, que se exporta, pero nosotros tenemos la gracia o el don de poder comprarlos y cocinarlos acá. Esa es nuestra gran especialidad, el cordero. Lo hemos coronado allí en la entrada, unos corderitos de mentira, con el sabor de la excelencia, el cordero Saru. Bueno, ya me picó el hambre, ya me diste ganas de probar ese cordero, y antes de cerrar voy a saludar a Ana, la vicepresidenta de Saru, porque vos tenés una invitación para hacernos. Sí, nosotros también tenemos la exclusividad, ¿eh? Mirá que lo nuestro no se queda atrás, es el chivito de cordero. El chivito de cordero. En el kiosco de Saru. En el kiosco de Saru, con el apoyo del INAC, desde hace tres años estamos elaborando chivito de cordero, que no sabes, por ahora le gana, por lejos, al chivito de vaca. Lo voy a probar. Bueno, así que todos aquellos que quieran acercarse, pueden venir acá al restaurante o también visitar el kiosco. El kiosco de Saru, que queda enfrente a donde dice prepara tu valija del Ministerio de Turismo, y enfrente a prepara tu valija estamos nosotros. No se confundan, ¿eh? No, no se confundan. Bueno, seguramente en estos días vamos a estarte visitando en el kiosco. En el horario de nueve, que empezamos con desayunos hasta las ocho de la noche. Bueno, muchísimas gracias y te vamos a visitar en estos días seguramente. Muchas gracias a las tres por estos minutos. Y cerramos desde acá invitando a todos los que quieran visitar entonces el restaurante para colaborar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y los esperamos. Claro que sí. Quedan todos invitados. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Divino, qué rico. Tremendo, ¿eh? Y atención.